El turismo médico en Cancún puede tener un resultado favorable para los pacientes que vienen de otros países, ya que el ahorro de las terapias o tratamientos se reduce hasta en un 50%. De hecho, en Quintana Roo se está fomentando de manera importante este tipo de turismo, principalmente en áreas de cirugía y fertilidad. Los pacientes que acuden, por ejemplo, a los centros de fertilidad, un 70% o hasta un 80% son extranjeros. El especialista José Gaitán manifestó que el costo, por ejemplo, de fertilidad en Estados Unidos es de 34 mil dólares y en Cancún cuesta 9 mil aproximadamente. Sí, de hecho eso es lo que está haciendo. Hay una parte del gobierno, hay fondos del gobierno de Quintana Roo y están promoviendo una empresa que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero hay una empresa que está respaldada por el gobierno de Quintana Roo ya con fondos del gobierno para traer turismo médico a Quintana Roo, que es una de las partes que se está haciendo como para fomentar y complementar la parte turística, para que no nos pegue tantos en estos periodos vacacionales que pagan tanto en Cancún. Hay proyectos importantes para el turismo médico, ya que el costo es el principal factor por el cual muchas personas prefieren tratarse en nuestro país, por lo que cada año se incrementan este tipo de consultas con imágenes de Miguel Bolio, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.